Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Este circuito es un amplificador en colector común, también conocido como seguidor de emisor. La tensión de la señal de entrada es aproximadamente igual a la tensión de la señal de salida. Esto significa que no amplifica tensión, pero sí amplifica corriente. Eso significa que si tenemos una señal con poca disponibilidad de corriente, podemos tener a la salida la misma señal, pero con mayor disponibilidad de corriente. El reto es encontrar los valores apropiados para R1, R2 y RE, además de los capacitores de entrada CI y de salida CO. En el video de hoy veremos el diseño de un amplificador en colector común clase A, pero antes de continuar, haz esto. Veremos los criterios de diseño para nuestro circuito, haremos los cálculos de resistencia y capacitancias, teniendo en cuenta las consideraciones de potencia para las resistencias y el transistor utilizado, y al final le haremos una simulación. Para los criterios de diseño, tomaremos en cuenta una fuente de 12 voltios, una carga de 8 ohms y una señal sinusoidal con un voltaje de pico de 2 voltios. La ganancia de corriente dependerá precisamente de estos tres parámetros. Así que dentro del circuito podemos ir colocando ya la fuente por acá y la carga de 8 ohms por acá. La señal de entrada es una señal sinusoidal en este caso, que vamos a llamar BEIM, cuyo voltaje de pico es de 2 voltios, es decir, voltaje máximo de 2 voltios y un voltaje mínimo de menos 2 voltios, que normalmente se encuentra centrado en 0 voltios. Esto lo vamos a indicar por acá, son 2 voltios de pico y vamos a utilizar una frecuencia de 10 kilohercios. Algo a tomar en cuenta acá es que la ganancia de corriente ahí no se puede definir, ya que como dijimos, está restringido por estos parámetros. Bien, vamos a colocar por acá nuestros criterios de diseño, el circuito de este lado y para el cálculo de resistores, primero hay que tener en cuenta la máxima excursión de salida de la señal. Este es el gráfico corriente de colector versus voltaje colector emisor de este transistor. Esta es la recta de carga estática que se puede deducir del análisis de C. Y por acá tenemos la recta de carga dinámica, donde podemos ver los cortes, esta es la corriente de saturación para esta recta de carga y este es el voltaje de corte para esta recta de carga dinámica. El punto en común entre ambas rectas, llamado punto Q, contiene los valores voltaje colector emisor Q y corriente colector Q. Vamos a eliminar la recta de carga estática para quedarnos solo con la dinámica. La corriente de saturación para esta recta de carga es la que se muestra acá y el voltaje de corte es lo que se muestra acá. Para garantizar la máxima excursión de salida de la señal, hay que hacer que el punto Q quede lo más al centro posible de esta recta de carga. En caso contrario, la señal de salida podría recortarse, ya sea por arriba, si dejamos el punto Q muy arriba, o la señal podría recortarse por abajo, si dejamos el punto Q muy abajo sobre la recta de carga. Para garantizar que el punto Q quede al centro de la recta de carga dinámica, debemos cumplir esta condición o lo que es lo mismo, esta condición. Entonces, en el diseño se debe lograr que el voltaje de colector emisor Q sea igual a la corriente de colector Q por el paralelo entre las resistencias RE y RL. Por acá vamos a definir un voltaje BB, el cual es un voltaje de C. Si nosotros hacemos un LKB en esta malla y otro LKB en esta malla, surgirán dos ecuaciones, que si la combinamos con la condición de máxima excursión de salida de la señal, el resultado será una ecuación para la resistencia de emisor. Los detalles de estos cálculos para llegar a esta ecuación para RE, los puede encontrar en mi video solo para miembros, correspondiente a este video público. Ahora bien, RE tiene que ser positivo, porque un valor negativo para una resistencia no es algo válido, por lo tanto, se tiene que cumplir esta condición. Si sustituimos valores, VCC 12V entre 2 más 0,7V, tenemos que el voltaje de base BB tiene que ser mayor que 6.7V, esto para que esta resistencia sea positiva. Simultáneamente, el voltaje de base BB tiene que ser por lógica menor que el voltaje de fuente, es decir, el voltaje de C en este punto tiene que ser lógicamente menor que el voltaje de C de la fuente. Y por último, también tiene que cumplir esta condición. Esta condición incluye todas las condiciones anteriores, tomando en cuenta también de que el voltaje colector emisor nunca debe ser mayor que el voltaje de corte. Esta condición se tiene que cumplir siempre para este circuito, y las otras dos condiciones dependen del voltaje de pico de la señal de entrada, que es 2V. Entonces, si el voltaje de pico es mayor que 0.7V, entonces vamos a utilizar esta condición. Pero si el voltaje de pico es menor que 0.7V, utilizamos esta otra condición, que es más simple. En nuestro caso, el voltaje de pico es 2V, y como 2 es mayor que 0.7V, pues solamente nos interesa utilizar esta condición. Sustituyendo valores, voltaje de fuente 12V, más 0.7V, menos voltaje de pico 2V. Por lo tanto, la tensión de base de C en este punto, tiene que ser menor que 10.7V, pero a la vez tiene que ser mayor que 6.7V. Es decir, el voltaje de C que nosotros seleccionemos en este punto, debe estar entre 6.7V y 10.7V. Algo que aclarar acá, es que la señal acá, es una señal alternante o sinusoidal, que está montada sobre una tensión de C, que es precisamente BB. Ahora la tensión para BB, que vamos a seleccionar, tiene que estar más cerca de 10.7V, que de 6.7V. Esto es para garantizar la máxima ganancia de corriente posible. Así que, visto de esta forma, esto estaría de más. Solo debería de cumplir con esta condición, pero asegurándonos de que el voltaje BB elegido esté muy cerca de 10.7V. Esta condición nos recuerda de que no debemos tomar valores de BB menores que este valor, porque si no, la resistencia de emisor saldrá negativa. En mi caso, yo voy a seleccionar 9.7V, pero tú puedes seleccionar cualquier otro valor menor a 10.7V, como por ejemplo, 9.5V o 9V. Vamos a copiar este valor por acá. Regresamos a la ecuación de la resistencia de emisor para sustituir valores. Resistencia de carga, 8 Ohms, por 2, por BB, 9.7V, menos voltaje de fuente, 12V, menos 1.4V, de la fórmula. Todo eso entre voltaje de fuente 12V, menos BB, 9.7V, más 0.7V de la fórmula. Haciendo la operación paso a paso, todo este numerador nos dio 6 y todo este denominador nos dio 3. Si hacemos este cálculo, 8 por 6 entre 3, tenemos que el red emisor es 16 Ohms. El valor más cercano comercial, ya sea por arriba o por debajo de este valor, es 18 Ohms. Valor que vamos a colocar por acá ya. Ahora bien, como esta resistencia de emisor fue calculada en base a este voltaje BB, si nosotros cambiamos esa resistencia de emisor, quiere decir que deberíamos de calcular un nuevo BB. Esto para que los posteriores cálculos nos salgan más precisos. Si de esta ecuación despejamos BB, obtenemos esto. Y si sustituimos valores, tenemos acá resistencia de emisor, 18 Ohms, por voltaje de fuente 12V, más 0.7V, más resistencia de carga, 8 Ohms, por voltaje de fuente 12V, más 1.4V. Todo esto dividido entre 2 por resistencia de carga, 8 Ohms, más R de emisor, 18 Ohms. Haciendo lo que está dentro de los paréntesis primero, 12 más 7, 12.7, 12 más 1.4, 13.4. Resolviendo primero el numerador y el resultado dividiéndolo entre 34, eso nos da 9.88V para BB. Este valor lo vamos a actualizar acá. Y ahora vamos a calcular ICQ, que sería la corriente de colector óptimo o de operación. Utilizamos esta ecuación y sustituyendo valores, ICQ va a ser igual a BB, 9.88V, menos 0.7V, entre R de emisor, 18 Ohms, esto nos da 0.51A o 510.000A. Ahora vamos a calcular BCQ, esto no es necesario para el diseño, pero como es parte del punto de operación, hay que incluirlo. Sustituyendo valores, BCQ va a ser igual a, voltaje de fuente 12V, menos ICQ, 0.51A por RE, 18 Ohms. Haciendo ese cálculo nos da 2.82V. Entonces esta corriente y este voltaje lo vamos a colocar por acá. Y ahora considerando la corriente que pasará por colector, nosotros ya estamos en la posición de seleccionar nuestro transistor NPN. Particularmente vamos a tomar el BD139, ya que si nos fijamos en su hoja de datos, soporta hasta 1.5A y soporta hasta 12.5W. También vamos a aprovechar para encontrar el beta según la condición de corriente ICQ, que es 0.51A. Si buscamos ese valor en el eje corriente de colector, pues son unos 510 mA. Aquí tenemos 100 mA, 200, 300, 400, 500, que es lo más cercano a 510 mA. Subimos con esta recta hasta tocar la curva. En ese cruce trazamos una horizontal y esta nos indicará el valor de beta o de ganancia de corriente. En este caso será 80. Si nosotros buscamos en otra hoja de datos de este mismo transistor y hacemos el mismo proceso, aquí 100, 200, 300, 400, 500, subimos sobre esta recta, trazamos una horizontal y como aquí es 10, 20, 30, 40, 50, 60, entonces el beta es 60. Una hoja de datos nos dice que el beta es 80 y esta nos dice que es 60. En mi caso voy a encontrar el beta experimentalmente, ya que para aspectos de simulación este beta no coincide con los betas de las hojas de datos. Progresamos al circuito principal y en mi caso haré este circuito que me servirá para medir la ganancia de corriente del transistor. Voy a utilizar la misma fuente, la misma resistencia de emisor calculada y tocaría calcular R de base. Si lo deseas tú también puedes hacer esto de forma experimental para que el beta te salga mucho más preciso. Para calcular R de base vamos a tomar como referencia el beta anterior y primero vamos a hacer un LKB en esta malla, de ahí surgirá una ecuación de la cual si despejamos R de base surgirá esta ecuación, en donde vamos a sustituir valores, nuestro beta de referencia 60 por voltaje de fuente 12 voltios, menos 0.7 voltios, menos ICQ, 0.51 amperios, por R de emisor 18 ohms, entre ICQ, 0.51 amperios. Haciendo lo que está en el paréntesis primero, esto nos da 2.12, y haciendo toda la operación, R de base nos da 249 ohms. Redondeándolo al comercial más cercano, hacia arriba o hacia abajo, esto nos da 220 ohms. Valor que colocamos acá ya. Y con esto ya estamos listos para determinar la ganancia de corriente del transistor de forma experimental. Pero antes de eso vamos a aprovechar y vamos a calcular la potencia de la resistencia de emisor, R.E. Utilizamos esta fórmula, la potencia de la resistencia de emisor va a ser igual a ICQ, 0.51 amperios, por R,E, 18 ohms, más voltaje de pico de la señal de entrada, 2 voltios, todo esto al cuadrado, entre resistencia de emisor, 18 ohms. Resolviendo lo que está dentro del paréntesis primero, nos da 11.18, y si hacemos esta operación, esto nos da 6.9 vatios. La comercial más cercana es 10 vatios. Por lo tanto aquí vamos a necesitar una resistencia de 18 ohms y 10 vatios, tanto para el circuito experimental para calcular la ganancia de corriente del transistor, como para el amplificador en general. Y bien, estamos acá en la simulación para determinar la ganancia de corriente del transistor, y primero vamos a colocar 2 amperímetros DC, uno por acá para medir la corriente de base, y otro por acá para medir la corriente de colector. Echamos a andar la simulación, y si nosotros dividimos esta corriente de colector, 431 miliamperios, entre 14.8 miliamperios, esto nos da aproximadamente 29. Fíjate que la corriente no está en 510 miliamperios, que deberían de ser, pero sí un valor aproximado para la corriente de colector. Esta ganancia encontrada de 29 aplicaría también para una corriente de 510 miliamperios. Bien, ya que tenemos la ganancia de corriente del transistor, 29, lo vamos a colocar por acá, y vamos a regresar a nuestro amplificador. Vamos a referir un poco a la ganancia de tensión de este amplificador, ya que tiene que ver con la ganancia de corriente del mismo. La ganancia de tensión se calcula con esta ecuación, en donde se estima que es aproximadamente 1. Esto significa que la señal de tensión a la entrada, tiene que ser igual a la señal de tensión de salida, porque recordemos, este amplificador es un amplificador de corriente, no de tensión. Para que esto sea aproximadamente 1, se debe cumplir de que RE en paralelo con RL sea mucho mayor que RE. Para establecer una igualdad, multiplicamos RE por una constante B, donde B es un número mayor que 10. Si despejamos B, obtenemos esta ecuación, donde RE es una resistencia interna en el emisor del transistor, que depende de la corriente de colector. De esta forma, si sustituimos la corriente de colector y hacemos esa división, esto nos da 51 milión. Para calcular ese valor de B, sustituimos los valores requeridos en la ecuación, pero también B, en este caso, lo podemos calcular por medio de esta ecuación, que creo que es más sencilla de usar, sustituyendo valores, voltaje de fuente, 12 voltios, más 0.7 voltios, menos voltaje de base, 9.88, entre 26 milis. Haciendo esa operación, esto nos da 108. Bien, vamos a guardar este valor de RE y de B, por acá, porque lo vamos a requerir más adelante. Lo más importante acá, que es la ganancia de corriente, está definida por esta desigualdad o inequación, y que nos sirve para maximizar la ganancia de corriente. Si B es mucho mayor que 1, en este caso B es 108, entonces, este B más 1, se puede reducir a solamente B, de esta forma, y nos resulta una expresión más sencilla. Y como te repito, tanto las ecuaciones como las desigualdades, sus definiciones las puedes encontrar en el video de diseño, correspondiente a este video público, si eres miembro del canal. Sustituyendo valores, 26 milis por B, 108, por beta, 29, por voltaje de fuente, 12 voltios, menos BB, 9.88, todo eso entre, corriente de colector Q, 0.51, por RL, 8 ohms, por 26 milis, por B, 108, más voltaje de fuente, 12 voltios, menos voltaje de base, BB, 9.88, haciendo lo que está dentro de los paréntesis primero, esto nos da 2.12, y esto nos da 4.93, y recordemos que milis significa por 0.001, entonces aquí tendríamos 26 por 0.001, por 108, por 29, por 2.12, eso nos da al numerador lo siguiente, y la operación del denominador nos da 20.11, esa operación final nos da 8.58, quiere decir que la ganancia de corriente, solo puede ser menor que 8.58, como les decía al inicio, la ganancia de corriente no se puede seleccionar, sino que depende de estos tres valores iniciales, del criterio de diseño, sin embargo podemos maximizar la ganancia de corriente, seleccionando una ganancia que sea, muy cercana a 8.58, como por ejemplo 8, o 7, en mi caso, yo voy a seleccionar una ganancia de corriente, del amplificador, de 7, valor que voy a copiar por acá ya, y ahora vamos a calcular R de Thevenin, R de Thevenin es el paralelo entre R1 y R2, en un análisis de C, nuevamente como BE es mayor que 1, esto se puede reducir a esta ecuación, sustituyendo valores, tenemos 26 milis, o 26 por 0.001, por beta 29, por RL8 ohms, por B108, por ganancia de corriente 7, todo eso dividido entre 26, por 0.001, por B108, por beta 29, menos ICQ, 0.51 amperios, por RL8 ohms, por ganancia de corriente 7, realizamos esta operación por partes, calculamos el numerador, esto nos da lo que está acá, y esta parte, 26 milis, por 108, por 29, da 81.43, esta parte, 0.51, por 8, por 7, da 28.56, luego dividimos esto, entre el resultado, de esta resta, y eso nos da 86.25, este valor lo copiamos por acá, y con esto podemos calcular, voltaje de Thevenin, con esta ecuación, sustituyendo valores, BB, 9.88 voltios, más ICQ, 0.51, por R de Thevenin, 86.25, entre el beta 29, haciendo esto en un solo paso, nos da 11.4 voltios, valor que vamos a indicar por acá, y con esto ya podemos calcular R1, sustituyendo valores, voltaje de fuente 12 voltios, por R Thevenin, 86.25 ohms, entre voltaje Thevenin, 11.4 voltios, eso nos da 90.79 ohms, valor que todavía no vamos a redondear, porque lo necesitamos para calcular R2, por medio de esta fórmula, sustituyendo valores, R1, 90.79 ohms, por R Thevenin, 86.25 ohms, entre R1, 90.79 ohms, menos R Thevenin, 86.25 ohms, haciendo esto en un solo paso, nos da 1724.81 ohms, ahora sí, tomando valores comerciales, para R1, y por encima, tomamos 100 ohms, valor que vamos a colocar por acá ya, y para R2, y por encima de este valor, vamos a tomar 1.8 kilo ohms, valor que vamos a colocar por acá ya, y ahora viene una situación, y es que todos estos valores en verde, a excepción de la ganancia de corriente del transistor, fueron calculados, tomando en cuenta, estos valores exactos de R1, y de R2, pero como ahora vamos a utilizar valores comerciales aproximados, para R1 y R2, entonces, todos estos valores en verde, a excepción de la ganancia de corriente del transistor, van a cambiar, y por lo tanto, habrá que recalcularlos, sin embargo, esta parte es opcional, ya que tú puedes seguir trabajando con estos mismos valores, en mi caso, yo los voy a recalcular, para obtener valores más precisos, primero vamos a recalcular R Thevenin, eso nos dará 94.74 ohms, ahora podemos recalcular el nuevo voltaje Thevenin, aquí tendríamos 12 voltios, por el nuevo R Thevenin, 94.74, entre R1 100 ohms, eso nos daría 11.37 voltios, ya con esto podemos encontrar el nuevo ICQ, con el nuevo voltaje Thevenin, 11.37 menos 0.7, entre la nueva resistencia Thevenin, 94.74, entre el beta 29, más RE, que no cambia, 18 ohms, eso nos daría 0.5 amperios, podemos calcular el nuevo voltaje de colector emisor Q, con VCC 12 voltios, menos ICQ 0.5, por RE 18, eso nos da 3 voltios, BB o voltaje de base, lo calculamos solo con esta ecuación, sustituyendo valores, el nuevo ICQ 0.5 amperios, por R emisor, 18 ohms, más 0.7 voltios, esto nos da 9.7 voltios, R de emisor interno, es 26.000 voltios, entre 0.5 amperios, eso nos da 52.000 ohms, el nuevo B, lo calculamos con esta ecuación, donde RE es 18 ohms, por RL, 8, entre RE, 52.000 ohms, por RE, 18 ohms, más RL, 8 ohms, eso nos daría 107, bien, una vez recalculados todos los valores, los vamos a actualizar acá, y ahora hablaremos de la ganancia de corriente, que sabemos que es 7, para este circuito, por acá tenemos una entrada de corriente, alterna, que dependerá del voltaje del generador, y de la impedancia de entrada, que mira la fuente hacia adelante, aquí en el capacitor, tenemos una reactancia, pero esta se debe considerar, mucho menor, que esta impedancia de entrada, y por otro lado, acá tenemos, la corriente de salida, que depende de la tensión de salida, y de la carga RL, la ganancia de corriente, se define, como esa corriente de salida, entre la corriente de entrada, así que decimos que IO, es BO sobre RL, E IIN, es BEIN, entre ZIN, donde BEIN, es la tensión de la señal de entrada, y ZIN, es la impedancia de entrada, que mire el capacitor, si ordenamos esto, nos queda lo siguiente, pero BO sobre BEIN, es ganancia de tensión AB, así que lo dejamos de esta forma, pero, como indicamos anteriormente, la ganancia de tensión, es igual a esto, si sustituimos valores, RE18 ohms, en paralelo con RL8, entre, RE18 ohms, en paralelo con RL8 ohms, más RE52 milioams, pues bien, este paralelo, 18 con 8, se calcula, como 18 por 8, entre 18 más 8, esa parte nos daría, 5.54, y acá también, 5.54, haciendo esa operación, nos da 0.99, esto da lo que debería de dar, aproximadamente 1, también podemos calcular, la ganancia de tensión AB, con esta ecuación, donde B, sabemos que es 107, entonces aquí sería, 107 entre 108, nos dará esto mismo, bien, vamos a guardar esta ecuación, y esta ganancia de tensión, por acá, porque ahora vamos a calcular, impedancia de entrada, la impedancia de entrada, es la impedancia que mira, el capacitor hacia adelante, dada por esta ecuación, sustituyendo valores, R Thevenin, 94.74, en paralelo con beta, 29, por R de 52 milis, más R de 18 oms, en paralelo con R de 18 oms, bien, recordemos que este paralelo, nos daba 5.54, más 52 milis, ese resultado, lo multiplicamos por 29, y eso nos da 162.12, ahora este paralelo, se resuelve como, el producto entre su suma, eso nos da 59.8 oms, así que la ganancia de corriente exacta, es lo siguiente, ganancia de tensión, 0.99, por impedancia de entrada, 59.8, entre RL, 8 oms, haciendo separación, nos da 7.4, ganancia de corriente, que vamos a actualizar acá, así que vamos a empezar, calculando este capacitor de acople, CI, y para esto, imaginariamente, quitamos este capacitor, y medimos la impedancia, entre estos terminales, y lo que se medirá, es la impedancia, que mira este capacitor, que es la expresión, que tenemos acá, Rg, es la resistencia interna, del generador, de la señal, que en nuestro caso, lo vamos a considerar, igual a cero, así que, la impedancia que mira el capacitor, es esto, sustituyendo valores, Rtvenin, 94.74, en paralelo con beta, 29, por Rg, 52 mil ohms, más Rg, 18 ohms, en paralelo con Rl, 8 ohms, esto ya lo hemos hecho anteriormente, nos da 5.54, se lo sumamos a 52 milis, lo multiplicamos por 29, y nos da 162.17, este paralelo, es, 94.74, por 162.17, entre, 94.74, más, 162.17, eso nos da, 59.8 ohms, pues si esta es la impedancia, que mira el capacitor, CI, la resistencia, de este capacitor, o más bien dicho, la reactancia, de este capacitor, tiene que ser, mucho menor, a la impedancia, que mira este, así que, X, CI, tendría que ser igual a, este valor, dividido, entre 10, o más, por lo tanto, dividimos este valor, entre 10 o más, en mi caso, yo lo voy a dividir, entre 20, y eso nos da, 3 ohms, bien, copiamos este valor, por acá, porque ahora, vamos a determinar, la capacitancia, del capacitor, CI, por medio de esta ecuación, la ecuación, de reactancia, del capacitor, si de esta ecuación, despejamos C, pues, CI, va a ser igual a, lo que tenemos acá, sustituyendo valores, esto va a ser igual a, entre 2, por pi, 3.14, por la frecuencia, de la señal, que es 10 kilohercios, por la reactancia, del capacitor, 3 ohms, tomando en cuenta, que K significa, por mil, hacemos, el denominador primero, lo que nos da, 188 mil 400, y haciendo esa división, nos da, 5.3 microfaradios, utilizando el valor, de capacitor, comercial más cercano, y por arriba, tenemos 5.6 microfaradios, si no encuentras, este capacitor, puedes utilizar, uno de 10 microfaradios, que también es aceptable, ponemos este valor, por acá, y ahora vamos a calcular, este capacitor, de salida, CO, la impedancia, RCO, que mira este capacitor, es igual a esto, donde RG, es la resistencia del generador, que dijimos que la vamos a considerar cero, así que esto se reduce, a lo siguiente, sustituyendo valores, RG 18 ohms, en paralelo con RG minúscula, 52 mil ohms, más RL 8 ohms, en un paralelo, donde uno de los valores, es mucho menor, que cualquiera de los otros, el resultado es, ese valor que es menor, entonces este resultado, va a ser aproximadamente, 52 milis, y 52 milis más 8, nos da aproximadamente, 8.05 ohms, también se tiene que cumplir, que la reactancia capacitiva, del capacitor CO, tiene que ser mucho menor, que esta impedancia, por lo tanto, RCO, lo vamos a dividir, entre 10 o más, en este caso, yo lo voy a dividir, entre 20, para obtener, la reactancia capacitiva, de CO, esto nos da, 403 mil ohms, este valor, lo copiamos por acá, utilizamos la misma ecuación anterior, de la capacitancia, sustituyendo valores, 1 entre 2 por pi, 3.14, por la frecuencia de operación, 10 kiloherzios, por la reactancia, del capacitor CO, 403 mil ohms, recordemos, de que K significa por mil, y si calculamos el denominador, eso nos da 25 mil 308, y esa operación final, nos da, 39.5 microfaradios, el valor de capacitancia comercial, para este valor, y por encima, es de 47 microfaradios, valor que vamos a colocar, por acá ya, finalmente, vamos a hacer las consideraciones, de potencia, para evitar quemar, algún resistor, o el transistor, la potencia para R1, está dada por esta ecuación, sustituyendo valores, voltaje de fuente, 12 voltios, menos, voltaje de base, 9.7 voltios, más voltaje de pico de la señal, 2 voltios, eso al cuadrado, entre R1, 100 ohms, eso nos da, 0.185 vatios, para buscar una potencia comercial, vamos a dividir esto, entre un 60, o un 70%, yo lo voy a dividir, entre 0.7, que es el 70%, y eso nos da, 0.264 vatios, el valor comercial, más cercano a esto, y por encima, vendría siendo de, medio vatio, por lo tanto, esta resistencia, es 100 ohms, y de medio vatio, la potencia para R2, la calculamos, con esta ecuación, sustituyendo valores, voltaje de base, 9.7 voltios, más voltaje de pico de la señal, 2 voltios, al cuadrado, entre R2, 1.8 kilómetros, resolviéndolo por partes, el numerador nos da esto, y el denominador nos da, 1800, resolviendo eso, nos da, 0.076 vatios, o bien, 76 milivatios, dividiéndolo, dividiéndolo entre 0.7, o el 70%, tenemos 0.109 vatios, lo que significa, que a R2, se le puede poner, cualquier resistor, de 1.8 kilómetros, de baja potencia, la potencia disipada, por el transistor, se calcula, con esta ecuación, y la potencia, en el transistor, es variable, ya que la señal, es una señal, alternante, o sinusoidal, así que tanto, VCE es variable, e IC es variable, esta IC, o corriente de colector variable, va a ser igual a, BE entre R, mientras que, voltaje de colector emisor variable, es voltaje de colector, menos voltaje de emisor, pero voltaje de colector, es la tensión en el colector, la tensión en el colector, es precisamente, la misma fuente, así que podemos sustituir, BC, por la fuente, BCC, el único valor variable, acá es BE, BE es el voltaje variable, en este punto, y que se define, como, una parte en DC, más, el voltaje variable, de la señal de entrada, es decir, esto que tenemos acá, esta es la parte fija, de C, y esta es la parte, de la señal de entrada, el voltaje fijo, es igual a, ICQ por RE, de este vamos a utilizar, su valor mínimo, el valor mínimo, para BE, es cuando BE, tiene su pico mínimo, por eso tenemos acá, menos voltaje de pico, sustituyendo valores, ICQ 0.5, amperios, por RE 18 ohms, menos voltaje de pico, de la señal de entrada, 2 voltios, eso nos da 7 voltios, como voltaje mínimo, de emisor, sustituyendo este valor acá, voltaje de emisor mínimo, 7 voltios, entre RE 18 ohms, por BCC 12 voltios, menos voltaje mínimo, de emisor, 7 voltios, esto nos da, 1.94 vatios, como potencia máxima, muy lejos de los 12 vatios, que soporta este transistor, así que no será necesario, ponerle, un disipador de calor, pero si lo deseas, se lo puedes poner, y bien, ya estamos acá, en la simulación, aquí tenemos la fuente, 12 voltios, todas las resistencias, y capacitores calculados, la señal del generador, de 2 voltios de pico, a una frecuencia, de 10 kiloherzios, vamos a colocar, un amperímetro, por acá, otro amperímetro, por acá, la salida, y vamos a medir, con un osciloscopio, tanto la entrada, como la salida, ya vamos a andar, la simulación, y como vemos, lo que está acá, en amarillo, corresponde, a la señal de entrada, y lo que está en rojo, a la señal de salida, de hecho, las dos señales, están una encima de la otra, si lo movemos un poco, las podemos diferenciar, lo que significa, que la señal de entrada, y la salida, pues son iguales, en tensión, tampoco la señal de salida, que es la roja, está recortada, ni por arriba, ni por abajo, vemos que el voltaje de pico, es de 1.98 voltios, para la roja, que son casi los dos voltios, de la señal de entrada, si medimos las corrientes, tenemos 174 miliamperios, a la salida, y 26.6 miliamperios, a la entrada, si nosotros dividimos, 174 miliamperios, entre 26.6 miliamperios, tendremos, una ganancia de corriente, del amplificador, de 6.5 aproximadamente, en los cálculos, la ganancia de corriente, nos dio 7.4, lo cual está, un poquito alejado, pero no tanto, hay otros parámetros, que también se pueden medir, como la corriente, ICQ, el voltaje de colector, emisor Q, o tal vez, que es el voltaje de base, para compararlos, con los calculados, bien, solo vamos a medir, el punto de operación, y para eso, vamos a desconectar, la señal, por acá, y por acá, para que nos quede, el circuito DC, vamos a quitar, el osciloscopio, vamos a colocar, un amperímetro DC, para medir, la corriente de colector, y vamos a colocar, un voltímetro DC, para medir, el voltaje, colector emisor, ya vamos a andar, la simulación, y fíjate, nosotros, el voltaje, colector emisor Q, lo habíamos calculado, como 3, aquí nos da, los 3 prácticamente, 2.99, y la corriente de colector Q, como 500 miliamperios, aquí nos da, 483 miliamperios, bastante cerca, del punto de operación, calculado, y bien, hasta aquí el video de hoy, espero que la información, les pueda servir, y los invito a que apoyen, a este canal, dándole click, al botón, super gracias, o haciéndote miembro, de mi canal, dándole click, al botón unirse, para que puedas acceder, a videos exclusivos, de diseño, y a otros beneficios, muchas gracias.